¿Dónde está Madrid? ¿Dónde está Madrid? Esta lección dice ¿Dónde está Madrid? ¿Dónde está Madrid? ¿Dónde está Madrid? En España, en España. Madrid es la capital de España. Entonces, en esta unidad van a dar la opinión sobre preferencias durante vacaciones y actividades favoritas. Van a preguntar y describir el clima. ¿Qué significa el clima? The weather. Y crear tu propio pronóstico del tiempo. Esta es muy interesante, esta unidad. Creo que podemos ver esto hasta el final porque es bastante largo y debes saber algún vocabulario. Entonces, solamente quiero checar con ustedes sobre los meses del año. El semestre pasado, checaron los meses del año, ¿verdad? Los meses del año es enero, febrero, marzo, abril. El clima. El clima. El clima. El clima. ¿Qué significa el clima? Weather. ¿Quieres describir el clima? ¿Cómo preguntamos sobre el clima? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Por ejemplo, ¿qué tiempo hace en Irán? ¿Hay cuatro estaciones en Irán? Sí. Son cuatro estaciones. ¿En Malasia hay cuatro estaciones? ¿Primavera, verano, otoño, invierno? No. No. ¿En tu país hay cuatro estaciones? Sí. Ok. ¿De dónde eres? De Suecia. Ok. Entonces, hay cuatro estaciones. Entonces, para preguntar sobre el clima es, ¿qué tiempo hace? Por ejemplo, ¿qué tiempo hace en primavera? ¿Qué tiempo hace en primavera en Irán? ¿Cómo es el frío? ¿Es el frío en primavera? ¿Qué tiempo hace en verano? ¿Hace mucho calor? ¿Qué tiempo hace en otoño? ¿En Suecia? ¿Cómo es el otoño? ¿Qué tiempo hace en otoño? Un poco frío. Un poco frío. ¿Y cómo es el tiempo en invierno? Mucho frío. Hace mucho frío. Mucho, mucho frío. Entonces, vamos a checar. Vamos a checar. Estos son los climas. Para describir el clima podemos decir, el clima es caluroso, es caluroso, es frío, es seco, es húmedo, es templado. Voy a describir el clima. Para describir se usa el verbo ser. Ajá, entonces, ¿cómo es el clima es caluroso? ¿Qué significa esto de caluroso? Este es el clima caluroso, clima caluroso, clima caluroso, este es el clima caluroso, puedes decir clima caluroso o hace calor. Aquí es clima seco, 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 seco. ¿Qué significa seco? Seco. Dry. Dry. Clima seco. Este es clima seco. Clima húmedo. Clima húmedo. ¿Qué significa clima húmedo? Humid. Es muy transparente, muy transparente esta palabra, húmedo. Clima templado. Clima templado. Ok. ¿Cómo cuántos grados es el clima templado? Templado es templado. No hace mucho, mucho calor, no hace mucho, mucho frío, no, es templado, ajá, es como fresco, exactamente fresco, es templado, es, quizás 17 grados, 18 grados es fresco, sí, ¿verdad? 25, 25, no, eh, 25, 25, 25, clima templado, clima templado, clima frío, clima frío, clima frío, ajá, este es el clima frío, clima frío, ok, entonces, este es el clima. Clima caluroso, clima caluroso, clima seco, clima húmedo, clima templado. ¿Cómo es el clima en Malasia? El clima es frío, caluroso, el clima es caluroso, ajá. ¿En la noche? En la noche un poco fresco, pero muy poco, no, es un poco, un poco, entonces, un poco, eh, ¿es seco en Malasia? ¿El clima es seco? No, no, no. ¿En Irán el clima es seco? Sí, yo pienso que hay clima seco, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es el clima seco? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Como está, ajá. Ahí, en México tenemos varios climas, ajá, entonces, en Malasia está el clima tropical, o sea, es un país tropical. En México también tenemos lugares tropicales, con clima tropical, clima seco también, clima templado, ajá, climas tropicales. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Singular tropical, plural tropicales. Seco. Este es húmedo, húmedo, templado, templado, clima frío, clima frío. Bueno, ok, entonces, aquí dice, para preguntar, para preguntar, vamos a preguntar, ¿qué tiempo hace? Aquí, ¿qué tiempo hace? Hace calor. Hace calor. ¿Qué tiempo hace? Hace calor. ¿Qué tiempo hace? Hace calor. Hace calor. Hace calor. ¿Qué tiempo hace? Hace frío. Hace frío. ¿Qué tiempo hace? Hace ventas. Hace, no, hace viento. Hace viento. ¿Qué significa viento? Windy. Hace, hace aire. Aire. Aire es noun. Ajá. Hace viento. 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 Hace viento. Y, I would like to ask, por ejemplo, aquí es, hace, hace calor, hace frío, hace viento. Usamos el verbo hacer. 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 Ajá. En tercera persona del singular, hace, hace. Hace frío. Hace viento. En este caso, hay. Hay. ¿Qué significa hay? There is or there are. There is or there are. Hay tormenta. Ajá. Hay tormenta. ¿Qué significa nevlinas? ¿Qué significa nevlinas? Nevlinas, foyer. Hay nevlinas. Hay nevlinas. Es con I. Hay, hay nevlinas. Hay nubes. 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 ¿Qué son las nubes? Cloud. Ajá. Hay nubes. Ah, ah, hay muchas nubes. Hay nubes. Hay nubes. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, este es llueve. 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 Este, para describir este clima es, decimos, ay, llueve. En este caso es nieva. Nieva. ¿Qué significa nieva? Snow. Snow. Ajá. Nieva. Is it snow or? Nieva, actualmente el verbo es nevar. El verbo es nevar. Por ejemplo, hace, el verbo hacer. Este es el infinitivo, ¿verdad? Infinitivo. Ajá. Pero para describir el clima, digo, hace. Nieva. Hace frío. ¿Ok? O hace calor. Hace. Hace. Este es en tercera persona del singular. Tercera. Persona del singular. Vamos a poner nada más. Ay, ¿dónde está mi borrador? Tercera. Tercera del singular. El verbo hacer. ¿Ok? En este caso es, eh, por ejemplo, eh, nevar. nevar es nieva nevar ¿qué significa nevar? snow pero claro que no puedes decir yo nievo, tú nievas no, solo en la tercera persona del singular usan e en este caso esta e la e cambia por i-e cambia por i-e no dicen a nieva nieva no, esta nieva no nieva, nieva mucho snow nieva ok, el siguiente por ejemplo aquí en este caso es llover 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 es en infinitivo llover es en infinitivo ¿qué significa llover? rain ustedes nos dicen ¿cómo es el tiempo? y llover mucho no, you must conjugate ajá entonces en la tercera persona del singular entonces es llueve la o cambia por u-e la o cambia por u-e está lloviendo es en this moment ajá en este momento ok aquí en llover la o cambia por u-e miren si llove llueve llueve entonces aquí es llueve aquí es nieva nieva bueno, ok vamos a ver vamos a checar nuevamente aquí hace calor ¿no? pueden repetir ajá hace calor ¿qué estás? hace frío hace viento hace tormenta hace tormenta no, eh hay hay tormenta muy importante lo que es muy importante el uso de los verbos so you must use properly ajá diverse hay tormenta hay neblina hay ¿qué es? hay nubes nubes hay nubes hay nubes aquí hay llueve no llueve hay es for the other este es llueve 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 aquí nieva 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 only una observación una observación para describir you are going to describe the weather you must use only one verb por ejemplo hace hace viento eh dice nieva o llueve you cannot use hace nieva no ajá hace llueve no que no only you must describe it with only one verb llueve por ejemplo aquí llueve llueve aquí nieva nieva ajá eh you cannot say calor where is the verb you must say hace hace calor hace calor y you are going to describe the weather you must use the verb correctly and then por ejemplo en malasia ajá hay nieve ok in this case you are using hay ajá hay el ver el hay 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 nieve este este hay es el verbo haber ajá hay es el verbo del verbo haber en infinitivo es haber when you are going to describe the the weather you say hay ajá entonces tienen que decir hace hace nieva llueve o hay ajá only one only one verb all the time you have to use un verbo ok entonces aquí por ejemplo aquí sería ¿qué tiempo hace? hace calor hace calor muy bien hace 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 calor ¿qué tiempo hace? hace 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 viento ¿qué tiempo hace? hay tormenta hay tormenta hay tormenta ¿qué tiempo hace? hace frío hace frío ¿qué tiempo hace? neblina hay neblina hay neblina ajá aquí ¿qué tiempo hace? hace mucho calor hace mucho calor hace mucho calor Y aquí, ¿qué tiempo hace? Llueve. Ajá, llueve. ¿Aquí? Nieva. ¿Qué tiempo hace? Hay nubes. Bueno, entonces lo importante es, por ejemplo, aquí vamos a usar el verbo hacer. Hace frío, hace un frío enorme. Ajá, o hace mucho frío, ¿ok? Hace frío enorme, hace calor, hace mucho viento. Aquí en hay, 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 ¿qué significa hay? There is or there, ah, ajá, entonces hay nieve. Nieve, ¿qué significa nieve? Nieve. Snow. Snow, hay nieve. Y you can see, hay nieve y aquí, ah, aquí nieva. Nieve y hay nieve. Ajá. Hay nieve, hay mucha nieve, hay poca nieve, poca, 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 poca nieve. Hay neblina, hay neblina, hay nubes, hay nubes y hay tormenta con rayos, hay tormenta con rayos. Aquí este es de llueve. ¿Cómo es el clima ahora? O aquí es llueve, llueve mucho, llueve poco. ¿Cómo es el clima en Malasia? ¿Llueve? Ajá, llueve mucho. Llueve mucho. Llueve de vez en cuando. De vez en cuando, from time to time. Ajá. De vez en cuando, from time to time. De vez en cuando, nieva, nieva, nieva mucho, nieva poco. Nieva, nieva mucho, nieva poco. Este es el infinitivo, el verbo en infinitivo. Ajá. Llover, but you must conjugate. Ajá, you must conjugate. Aquí es nevar en infinitivo and you must conjugate. How do you know, ¿cómo saben que es el infinitivo? How do you know it's infinitivo? Por la terminación er. Er y ar. Ajá. Aquí están los climas. If you are going to use el clima, clima, the words clima, you are going to describe el clima, you must use este verbo, el ser. ¿Cómo es el clima, cómo es el clima en Suiza? Ajá. El clima es caluroso. ¿Es caluroso? Sí, pero no, el clima es mucho frío. Hace mucho frío, hace mucho frío. Ajá. Y en Malasia, ¿cómo es el clima en Malasia? El clima es caluroso. En Malasia, el clima, el clima, you must say, el clima es caluroso. Todo el año, todo, todo el año, ¿qué significa todo, todo el año? Todo, all the year, todo el año. Sí. Sí, hace calor todo el año, porque es un país tropical. Ajá, es un país tropical, es caluroso porque es un país tropical. En México tenemos lugares tropicales, en la parte sur. Ajá, pero también tenemos cuatro estaciones. Ajá, cuatro estaciones. Ahorita es invierno, en México es invierno, hace frío. Hace mucho frío, ajá, hace mucho frío. Ok, ¿y cómo es el clima en Irán? En Irán es otoño. ¿Ahorita es invierno o otoño? Ah, porque estamos al revés, es otoño. Ajá, ¿cómo es? El clima es frío, ¿no? Es un poco frío, ¿no? Un poco, no mucho. Ok, entonces, cuando describen el clima, por favor, tienen que usar el verbo. Don't forget to use the verb. Ajá, and use correctly. Van a describir, ok, en Malasia el clima caluroso. No, es caluroso. Ajá. En Malasia el clima es frío. No, 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 o calor. En Malasia el clima, eh, calor, hace calor. Hace calor. Aquí, entonces, aquí, ¿está? ¿Qué es hace? Ok, vamos a, hace calor. Hace frío. Hace viento. Viento. Hay neblina. Hay neblina. Esta es. Hay nubes. Tormenta. Ay, perdón. No, esta es. Hay. Hay. Ah, ah. Hay. Nieve. 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 Nieve y nieva es diferente. Hay nieve. Nieve es snow. A ver, aquí es el siguiente. Llueve. Llueve. Nieve. 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 Ok. Entonces, hace calor, hace frío, hace viento, hay neblina, nubes. Aquí hay nieve. Llueve y nieva. En la ciudad donde vivo. Van a describir. En la ciudad donde vivo, en la ciudad donde vivo y bla, 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 cómo es el clima. En la ciudad donde vivo, por ejemplo, llueve mucho. Ajá. Hace mucho calor. En la ciudad donde vivo, imagínate que estás en, ahorita estamos en, estás en Italia. Ajá, en Italia. En, vamos, en qué, en qué ciudad, por ejemplo, en Roma, estás en Roma. Entonces, a ver, por favor, describe. Un poco de viento. ¿Cuál es un poco de viento? Más, ok. Entonces, eh. Hay, hay neblina o hay nieve. Neblina. Hay neblina o. Niebla. Neblina es foggy. Sí, nieve, ¿qué es nieve? No. Niebla no. Niebla o neblina. Es, o lo que dicen, ajá. Ne. Aquí, van a describir ahorita aquí, qué tiempo hace. Qué tiempo hace, hace sol. Qué tiempo hace, hace calor. Qué tiempo hace. Nieva. Qué tiempo hace, hace frío. ¿Qué tiempo hace? Rebe. ¿Qué tiempo hace? Hace viento. Ok. Ahora pregunten, ¿no? Pregunten y véanlas. Yo creo que vienes aquí para que practiques. ¿Qué tal el tiempo? ¿Qué tal el tiempo? ¿Cómo está? Vamos a usar, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo por allá? ¿O verdad? ¿Cómo está el tiempo allá? ¿Cómo está el tiempo por allá? Hola, Juan. ¿Qué tiempo hace en Buenos Aires? ¿Qué tiempo hace en Buenos Aires? ¿Qué tiempo hace en Malasia? ¿Qué tiempo hace? Por favor, traten de practicar. Imagínense que están en Estados Unidos, en Italia, en Perú, en la India, en Corea, en Japón, en diferentes países. Y si no, you know, it's boring. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? You can say it directly. Puedes decir, hace mucho calor. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Un poco llueve. Ah, y llueve un poco. Un poco. Hace mucho calor y llueve un poco. O llueve todos los días. Llueve todos los días. Lleve un poco. Un poco. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Every day. Todos los días. Ajá. Un poco de. Un poco. Un poco. Hace un poco de. Un poco de frío. Un poco de calor. ¿Es poca nieve? Hay poca nieve. Un poco de frío. 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 O también, you can say, nieva poco, nieva un poco. A ver, aquí… Hace frío, hace frío. No hace calor. No hace calor, ok, hace mucho frío. Ay, gracias. Hace mucho frío. Ok. Estamos en invierno, estamos en invierno, hace mucho frío. Entonces, vamos a aprender los puntos cardinales, que estos son… Esto es norte. Norte, sur, este y oeste. A ver, por favor, repitan. Norte. Norte, sur, este, oeste. Norte, sur, este y oeste. ¿Qué tiempo hace en España y en Francia? ¿Qué tiempo hace en España y en Francia? Este, vamos a ver. En España, el clima es… El clima es… El clima es… No… Ojo… A ver, vamos a describir esta, al sur, al sur… A ver, vamos a describir esta… al norte por favor describan cómo está el clima aquí en al norte llueve llueve y también y está nublado nublado hace ok al norte llueve llueve mucho o poco llueve poco poco y está nublado hay nubes hay nubes y hay nubes y hay nubes hay nubes ok al sur está nublado está nublado no el nublado es cuando hay el clima es gris gris es hay sol hay sol sí o no hay sol y hay nubes hay sol y hay nubes norte norte sur al este al sur hay sol hay sol y hay nubes y hay nubes y hay nubes al este hay 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 neblina hay neblina hay neblina al este hay neblina hay neblina o está nublado no hay neblina este es hay neblina hay neblina al oeste ¿cómo es el clima? hace mucho frío hace mucho frío ajá hace mucho frío y hay tormentas ajá mucho frío y hay tormentas y hay tormentas ok entonces no olvides al norte al norte al sur al este y al oeste a ver a ver ahora aquí este es otro ejercicio al norte ¿cómo es el clima? al norte al norte nieva y hace mucho frío al sur llueve llueve mucho mucho ajá al este es caluros es caluroso o hace mucho calor y hay 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 nubes hay nubes ajá y aquí al oeste hace viento mucho viento y llueve 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 un poco llueve un poco ok llueve un poco llueve un poco ok este es un ejercicio entonces el ejercicio dice para hablar sobre el tiempo o el clima usamos los siguientes verbos el verbo hacer haber llover estar ser y nevar observen los dibujos observen los dibujos y por favor usen los números de aquí por ejemplo nieva o está nevando está nevando es el nevando es gerundio verdad es en este momento está nevando está nevando aquí hace calor hay tormenta con rayos hace fresco fresco es cool fresco es cool hace viento viento windy está nublado hay nieve hay nieve there are snow está despejado despejado ¿qué significa despejado? no hay nubes no hay nubes es despejado el cielo sin nubes el cielo ¿qué significa el cielo? sky sin nubes without ajá sin nubes without without ajá sin está hace fresco ese viento no hay nubes despejado llueve ok hace buen tiempo ¿qué significa hace buen tiempo? good time good time good weather y hace mal tiempo bad bad y hace frío ajá ok mal tiempo mal es bad bad weather bad weather ok you try to make sure hace calor hace calor ¿esta? llueve llueve viento viento no el verbo el verbo hace viento hace viento viento hace viento aquí hace fresco hace fresco ajá en este está nublado aquí está despejado hace frío hay tormenta con rayos ajá hace calor hace buen tiempo hace buen tiempo este es hace mal tiempo está nevando y hay nieve hay nieve nieve ajá bueno continuamos aquí vamos a ver el vocabulario algún vocabulario que les va a interesar por ejemplo en este caso este es el abrigo abrigo durante el invierno hace mucho frío hace mucho frío entonces yo tengo que usar un abrigo el abrigo esta es la bufanda en invierno también uso bufanda hoy porque hace mucho frío uso el abrigo y la bufanda el impermeable el impermeable el impermeable lo uso cuando llueve cuando llueve este el bloqueador para ir a la playa estar tomar el sol entonces tengo que usar el bloqueador bloqueador aquí aquí estas son las botas botas cuando uso estas botas cuando llueve el traje de baño el traje de baño lo usan durante el invierno no durante el verano aquí las gafas de sol gafas de sol durante el verano cuando van a la playa aquí la chaqueta la chaqueta cuando usan esa chaqueta en qué estación en primavera verano otoño en invierno en otoño quizás en otoño el gorro el gorro el gorro lo uso durante el invierno hoy hace mucho frío ajá es el gorro por ejemplo aquí esta no es con la chaqueta no pero el gorro es separado es separado separado entonces el otro son los guantes los guantes cuando uso los guantes cuando usamos los guantes durante el verano no durante el invierno durante el invierno en el otoño no en el otoño no solamente en el invierno cuando hace mucho 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 frío entonces hay que usar los guantes el paraguas cuando usan el paraguas cuando llueve cuando llueve pero bueno los guantes es separados y ahora now there are new fashion like this you know only it's very easy to to use ahora por ejemplo aquí cuando hace frío cuando hace frío debes usar debes usar los guantes y la bufanda la bufanda ok usar ¿qué significa usar? to wear debes usar cuando está soleado cuando está soleado es sane ajá cuando está soleado debes usar los anteojos paraguas para sol es algo muy interesante paraguas es cuando llueve y para sol es cuando hace sol ajá el abrigo no verdad no 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 entonces aquí ok imaginen que van a describir el clima ok entonces tú tú eres ella y dices ay buenos días imagínense que están en la televisión y dicen ay hola buenos días estoy en tienes que decir el lugar y describir el clima en este momento en este momento buenos días buenas tardes buenos días en este momento en este momento y yo describe el clima en este momento hace mucho calor el clima está soleado y yo want to eat por ejemplo aquí buenos días en este momento el clima etcétera etcétera aquí el clima es cuando usan el clima tienen que decir el clima es caluroso el clima es frío el clima seco etcétera etcétera o pueden usar estos verbos ay 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 you describe a ver tú vas a describir vamos a dividir tú describes esta ajá continúa tú vas a describir este clima continuamos aquí tú describes este clima los días son muy largos y los árboles se llenan de fruta no hay nubes el cielo está muy despejado en otoño hace mucho viento y a veces hay tormenta y llueve mucho hace frío hay nubes el cielo está gris y los días son más cortos las hojas se caen de los árboles en invierno nieva y hace mucho frío el clima es muy húmedo el cielo está oscuro hay nieve por todas partes ok entonces otra vez 6 qué frío hace primera parte en primavera el clima es temblado hace sol todo el campo está verde la naturaleza renace después del invierno en verano hace mucho sol y calor los días son muy largos y los árboles se llenan de fruta no hay nubes el cielo está muy despejado en otoño hace mucho viento y a veces hay tormenta y llueve mucho hace frío hay nubes el cielo está gris y los días son más cortos en las hojas se callen los árboles en invierno nieva y hace mucho frío el clima es muy húmedo el cielo está oscuro hay nieve por todas partes ok ahora vamos a ver en el número uno el número uno ah entonces el primero es en primavera el clima es templado templado hace sol y todo el campo está verde ¿qué significa verde? green verde 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 el campo ¿qué significa verde? verde ¿verde significa? green green un momento el campo está verde el campo ¿qué significa el campo? the field the field en primavera el clima es templado hace sol y todo el campo está verde todo 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 all the field está verde la naturaleza renace renacer porque por ejemplo en otoño en invierno ¿cómo hay mucha hay mucha vegetación? en invierno hay vegetación no en otoño las hojas caen en invierno no hay vegetación y en primavera la naturaleza renace renace ¿qué significa renacer? reborn reborn después la naturaleza renace después del invierno ok número dos en en verano hace mucho sol y calor los días son muy largos y los árboles se llenan se llenan de fruta no hay y el cielo está muy desplazado muy bien entonces el verano hace mucho en verano hace mucho sol y calor los días son muy largos ¿qué significa muy largos? long long y los árboles se llenan de frutas los árboles se llenan llenarse y se ubican full se llenan de frutas no hay nubes no hay nubes y el cielo está muy despejado ok el número tres a ver el número tres hay mucho viento hace hace mucho viento hace mucho viento y a veces llueve 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 nubes gris gris ¿qué significa gris? grey grey gris you already learn gris gris el cielo está gris después y los días son son más cortos las hojas se caen de los árboles ok las hojas se caen de los árboles entonces aquí es en otoño hace mucho viento hace mucho viento y a veces y a veces sometimes a veces hay tormentas y llueve mucho hace frío hay nubes el cielo está gris y los días son muy cortos muy cortos ¿qué significa cortos? short las hojas se caen de los árboles caen de su drop ajá de los árboles ok hojas ¿qué significa hojas? leaves el siguiente el cuatro a ver el cuatro a ver el cuatro invierno nieva y hace mucho frío ajá el clima es muy húmedo muy húmedo ajá húmedo el cielo cielo el cielo está oscuro ajá hay nieve vuelve de esta vez ok en invierno nieva 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 ajá y hace mucho frío hace mucho frío el clima es muy húmedo húmedo ok el cielo está oscuro el cielo ¿qué significa cielo? sky está oscuro hay nieve por todas partes hay nieve por todas partes por todas partes hay nieve por todas partes ok bueno entonces a ver vamos a hacer tú vas a describir la primavera te escribes la primavera tú describes el verano otoño invierno primavera vas a describir ajá de acuerdo a la información que tienen cómo es la primavera cómo es el verano primavera verano otoño invierno y primavera tienen que describir sin leer pueden usar la información que tienen ahí un momento hace 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 por ejemplo frío hace calor mucho 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 frío el clima es mucho fresco y usted no, muy fresco. Because you are using el clima, aquí, el clima, el clima, your sentence start with el clima. Este es el sujeto, ¿verdad? Sujeto, el clima, inmediatamente después, you have to describe el clima es. El clima es. You cannot say el clima hace. Es, es muy fresco. Muy. Muy bien es activo, fresco es activo. What for you now? In this case, what is this? Usually, por ejemplo, es, es alto, bajo, es, sorry, por ejemplo, alto, bajo, esto es muy, muy, muy bajo. This is adjective. That way is muy, muy. In this case, this is not adjective, this is hace, hace calor y hace frío. You must use. El clima es muy frío. Also, okay. Uh-huh. El clima es muy frío. Frío. Okay. When you describe, of course, aquí, por ejemplo, muy alto para una persona, Roberto. Roberto, Roberto, es, es muy alto. Muy alto. Muy alto. En este caso, ese es adjetivo, Roberto, Alicia, Alberto, es muy bajo. Okay. This part es, es muy, mucho, es quite tough. Uh-huh. The last part, you remember, in the revision I teach. I teach this part. Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Ah, no. You, you ready to finish? No. Nada más una observación. When you use el clima, el clima, inmediately you must use el verbo ser, eh. El clima es, es y bla bla bla, ¿no? Es caluroso, es frío, es seco, es húmedo, okay. Eh, el clima, el clima hace calor, ¿que no? Uh-huh. Inmediately you can say, en invierno, en invierno hace frío, okay. En invierno hace frío. Eh, el clima en invierno es frío, okay. Yeah. This is the, the thing you have to realize. A ver, en el siguiente ejercicio, es, este en el setenta y cinco, vamos a escuchar, aquí dice, eh, María. Dice, es mayo. María está en España y su primo Alberto está de vacaciones en Australia. Van a escuchar, ¿no? Escucha la segunda parte, coloca los símbolos que aparecen a la derecha, para indicar el tiempo que hace en los países. Estos son los símbolos. Los símbolos, ¿qué significan los símbolos? O sea, si el cielo está claro, si llueve, hay, si hay sol, si está, nieva. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Hay, este qué significa? Nubes. Nubes, hay nubes. El siguiente, llueve. Llueve, el siguiente. Sol. Hace sol. Hace sol. Hace sol. El siguiente. Nieva. Nieva. El siguiente. Tormenta. Hay tormenta. Hay tormenta. Hay viento. Hace viento. Hace viento. Hace viento. Don't forget el verbo, ¿eh? Hace viento. Ok. Entonces, van a escuchar y van a poner en el norte, cómo está en el norte, cómo es el clima del norte, el sur, el este y el oeste. Eh, mi consejo, my advice, mi consejo es que escriban, escriban cómo es, por ejemplo, hay nubes, llueve, ajá, y después ponen los, los signos, ¿no? Eh, porque hablan muy rápido. Hablan, la grabación es muy rápida. Entonces, no van a, no van a tener, you don't have time to, to, to make this drawing, eh, I think it's better to write. Y después, en España y Australia. Entonces, aquí pongan arriba norte, sur, este y oeste, ¿no? Norte, sur, este y oeste, norte, sur, este y oeste. Esta es Australia y esta es España. Eh, una persona está en Australia y la otra está en España. Hola Alberto, ¿qué tiempo hace en Australia? Uff, hace un frío enorme. En el sur hay mucha nieve, en el este hay corriente. En el oeste llueve mucho y en el norte hace mucho viento y llueve. Pues aquí en España ya es climavera. En el norte llueve un poco, en el este hay algunas tormentas, pero en el oeste y en el sur hace mucho calor y hace suerte. ¡Qué suerte! Espero volver pronto a España. ¿Qué frío hace? Segunda parte. Hola Alberto, ¿qué tiempo hace en Australia? Uff, hace un frío enorme. En el sur hay mucha nieve, en el este hay tormenta, en el oeste llueve mucho y en el norte hace mucho viento y llueve. Pues aquí en España ya es primavera. En el norte llueve un poco, en el este hay algunas tormentas, pero en el oeste y en el sur hace mucho calor y hace suerte. ¡Qué suerte! Espero volver pronto a España. A ver, otra vez. Hola Alberto, ¿qué tiempo hace en Australia? Uff, hace un frío enorme. En el sur hay mucha nieve, en el este hay tormenta, en el oeste llueve mucho y en el norte hace mucho viento y llueve. Pues aquí en España ya es primavera. En el norte llueve un poco, en el este hay algunas tormentas, pero en el oeste y en el sur hace mucho calor y hace sol. ¡Qué suerte! Espero volver pronto a España. Vamos a ver, Australia. En Australia, ¿cómo es el clima en el norte? ¿En el norte o al norte? Llueve. 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 Y hace viento. Y hace viento. Hace viento. ¿Al sur? Eh, sur. Hay tormenta. ¿Hay nieve? ¿Hay nieve? Nieve. Hay nieve. Hay nieve. En este, al este. Hay tormenta. Hay tormenta. Muy bien. ¿Al oeste? Llueve. Llueve mucho, llueve mucho. Y el siguiente, en España, ¿cómo es el norte? Lleve poco, llueve poco. ¿Al sur? Al sur, mucho calor. Ajá, hace, hace mucho calor y hace sol. ¿Al este? Al este, hay tormenta. Hay, hay, no olvides, hay tormenta. Hay tormenta, ¿y al oeste? Hace mucho calor. Hace calor y hace sol. Muy bien, ajá, muy, muy, muy bien. Excelente, excelente. Entonces, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que es, observen los dibujos y van a tener que leer. El número uno, ¿cómo sería? En Guatemala, en? Verano. No, en invierno. En invierno. En invierno. ¿Hace frío? No. 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 No llueve. No llueve tanto como en septiembre. No. No too much. No llueve tanto como en septiembre. En los días de Navidad, ¿qué significa Navidad? Christmas. Sale el? Sol. Sale el sol. Por las noches no hay? Hay nubes. Nubes. Escriban, si gustan ahí, escriban nubes. Porque hace viento y puedes ver la noche. Noche. Es la, how to say moon? Luna. Luna. La luna. La luna. La luna. Esa es la luna. Entonces, el sol, ok, el sol. La luna. El sol. Bueno. Like this, ah. Y las otras, las estrellas. How do you say star? Estrellas. No. Start. Start. Estrellas. Estrellas. La. Las estrellas. La estrella. Una. Las estrellas. Las. Las. Las estrellas. En verano. En España hace. Calor. Calor. Even though you can see the drawing, but you can realize it's hace. Hace. You can say hace calor o hace solo. También. Y casi nunca llueve. En el polo norte. Hace. Frío y. Nieva. Cuando. Lleve mucho. Y hace. Sol. El. Arco iris. Arco iris. Arco iris. Aparece a pier. Pier. Arco iris. Arco iris. Rainbow. Rainbow. Cuando hace. Cuando hace. Calor. Calor. Después. Hay. Tormentas. Hay. Tormentas. Tormentas. Ok. Por favor. Ahora aquí abajo. Ajá. Aquí abajo. En esta parte. Por favor describan. Cómo es el clima en su país. Describan. Cómo. Si tiene cuatro estaciones. En mi país. Tiene. Hay. Hay cuatro estaciones. En primavera. Cómo es. Verano. Cómo es. Etcétera. Etcétera. Cómo es. El clima en su país. Ajá. En usted. En su caso. Es muy fácil. Porque es solamente. Todo el año. Todo el año. Es caluroso. Ajá. Pues de todas maneras. Describan. En Malasia. El clima es tropical. O en Malasia. Es un país tropical. Pueden poner aquí así. Malasia. Es un país tropical. Tropical. Después que será. Cómo pueden describir. Hace calor todo el año. Right. Hace calor todo el año. Calor todo el año. Etcétera, etcétera. Descríbanos. Hay época de lluvias, ¿verdad? Y cuando llueve. ¿En qué mes? En. Por ejemplo, enero, febrero, marzo. ¿Cuándo llueve en Malasia? Llueve mucho, mucho, mucho. Noviembre, diciembre. Ajá. En noviembre, diciembre. Ajá. Durante los meses de. Noviembre, perdón. Adiós. Y luego, continuación. ¿De acuerdo? Porque el tiempo ya terminó, ¿vale? Unha profesor está esperando. ¿Ok? ¡Gracias!